Volvemos ahora a los dos temas con los que abrimos este noticiero central. Uno es el que tiene que ver con el acuerdo por Repsol y el otro, la tendencia al alza en el precio de la nafta, son los temas de análisis de Raúl de la Torre. Rulo, buenas noches. Dos temas, Cecilia, que si bien la decisión o el momento no están vinculados, sí están vinculados en cuanto a la gestión de YPF, porque por un lado, esta solución al conflicto que tenía YPF con Repsol va a facilitar las inversiones, va a facilitar la continuidad del programa que se planteó Miguel Galucho cuando llegó a la empresa de acelerar la exploración, buscar superar los niveles de producción y alcanzar rápidamente los niveles de autoabastecimiento para el país. La solución con el tema Repsol despeja buena parte de los conflictos que traían a algunas empresas a asociarse a YPF. Una de ellas es justamente Pemex, Petróleos de México, que por eso Pemex estuvo tan activa en buscar un acuerdo. Pemex tiene interés en participar en Vaca Muerta junto a YPF en las exploraciones, pero como socia, como accionista de Repsol no podía ir en contra de la decisión de la empresa española de estar litigando contra la empresa argentina. Por eso Pemex es la primera que va a celebrar este acuerdo, porque le va a permitir ingresar a YPF como socia para la explotación de algún área en Vaca Muerta. Y el tema de combustibles también para YPF es una liberación de ingresos, que estaba pidiendo también Galucho que la empresa no se quedara atrás con respecto a los precios de la competencia, porque esto le generaba dos problemas a YPF. Uno, el tema de rentabilidad. YPF necesita tener buen nivel de ganancias para poder mantener el plan de inversiones con recursos propios, no solo aquellos que vengan con asociación con empresas extranjeras. Segundo, el problema de abastecimiento, porque cuando YPF se abarataba mucho en precios de las naftas con respecto a la competencia, los automovilistas iban a hacer cola a las estaciones de servicio de YPF y rápidamente la desabastecían, la dejaban sin combustible y se generaba un problema incluso para la marca. Esto con una política que va a ser de adecuación de precios pautada, que ya el jefe de gabinete dijo que también va a haber algún tipo de acuerdo para controlar estos aumentos, le va a permitir a YPF estar en el mercado con el nivel de participación que tiene hoy, que es superior al 50%, pero sin perder rentabilidad. ¿Qué puede pasar de acá en adelante con YPF después de este acuerdo con Repsol? Que seguramente va a ser corroborado mañana a la mañana de Argentina, antes de las 10 de la mañana. Tendríamos la noticia desde Madrid que el Consejo de Directores de Repsol va a aprobar este acuerdo, inclusive Antonio Brufau, titular de Repsol, que era el que más se oponía, que pedía 15 mil millones de euros, es decir, 20 mil millones de dólares de compensación o indemnización. Incluso los directores de Repsol que participan en el directorio de YPF, que ninguno de estos tres personas estuvo presente en las negociaciones. Quien estuvo presente fue Isidoro Fainé, que es el titular de la Caixa, empresa catalana que es la principal accionista de Repsol. Mañana todos van a estar de acuerdo en aprobar este principio de acuerdo con YPF por el tema de la compensación. Decíamos, ¿qué puede pasar con YPF? Seguramente a partir de ahora se va a acelerar el plan de inversiones, van a haber nuevas empresas extranjeras que quieran asociarse y seguramente van a entrar a trabajar nuevas áreas de exploración en principio, de búsqueda de petróleo, de aumentar las reservas y se abre un horizonte mucho más promisorio para la empresa. Por eso la reacción en la bolsa, un aumento importante de la acción y por eso la satisfacción con que muchos sectores empresarios recibieron esta noticia. Esta vez la noticia que es buena para el país, también es buena para las empresas. No siempre ocurre así.